Yo creo que eso va en contra de la ideología de género, hermano. Claro. Bueno, pues buenos días. ¿Amanecieron fresquecitos? Sí, ¿verdad? Así, ricos como... ¿Qué será? Un heladito sabroso. Tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Y tenemos poquísimo tiempo. No sé si el día de ayer quedó algo con esto que se suscitó al final medio... que será como raro, como choque. Pero la intención no es estar agrediendo, no es estar haciendo, no sé, denuncias a personas o a movimientos o algo. Sino lo que estamos haciendo es lo que decíamos ayer, tratando de clarificar perfectamente qué es santidad humana y qué es santidad divina. Tratando de poner en claro que la santidad divina no tiene prácticamente nada que ver con todo lo anterior. Hablábamos de que todo lo que Dios nos ha ido dejando y nos ha ido conduciendo a través de cuatro mil, cinco mil años, es un continuo progreso para llegar nuevamente al punto de origen. El punto de origen es Adán. Adán antes del pecado. Y Adán antes del pecado no necesitó sacramentos, no necesitó oraciones, no necesitó nada, leyes, no le dio nada a Dios. ¿Por qué? Porque era la santidad perfecta, era lo que Dios quería del ser humano. Bueno, el problema es que el ser humano lo rechazó. Hablábamos de ese resquebrajamiento del hombre en donde ya no tiene el don de la integridad con su Dios, con Jesús. Ese don de la integridad que está representado en el Génesis, donde en el centro del paraíso estaba el árbol de la vida, no solamente el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino estaba el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida es Jesús. Ese árbol de la vida del que deberíamos de comer para tener vida, ojo, porque el castigo fue quitarlos del paraíso, no sea que coman del árbol de la vida y vivan para siempre, o sea, la vida eterna, que eso es lo que Jesús nos viene a restituir, nos viene a dar nuevamente el árbol de la vida, que es su propio cuerpo y su propia sangre, que es lo que acabamos de recibir. O sea, todo en el hombre era íntegro, Jesús en el centro del paraíso, y el paraíso es Adán. El paraíso no es algo fuera del hombre, sino es el hombre mismo. El problema es que estaba el árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que era la voluntad humana. Ahí es donde estaba injertado el bien. Ahorita, así rápido, vamos a repetir, el mal por sí mismo no existe. Para que haya mal, forzosamente debe estar el bien, porque el mal es quitar el bien. Si no hay bien, no puede haber mal. No sé si se entiende. Para que haya una ventana necesito una pared. No puedo hacer una pared donde no hay una ventana. Digo, no, al contrario. No puedo hacer una ventana donde no hay una pared. Por eso es que el árbol del conocimiento del bien y del mal, para que me dé el conocimiento del mal, debe estar el bien. ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba ahí. Ese árbol era Dios. Estaba injertado ahí. Y lo único que puede quitar a Dios de un lugar es la voluntad. La voluntad del hombre o la voluntad angélica. La voluntad angélica en algunos quitó a Dios y se convirtieron en demonios. En nosotros quitamos a Dios. Bueno, quitó a Dios Adán, nos lo transmite. Y ahí empieza el mal creado por el malo. No, el malo sí existe. Pero el malo es personal. Aquí habemos varios malos. ¿Por qué? Porque podemos quitar a Dios o puede haber varios buenos que sean los que integren nuevamente a Dios en su vida. Por lo tanto, lo que estamos queriendo decir es la santidad, la verdadera santidad del hombre es la unión, la unificación, la integridad con Dios. Esa es nuestra finalidad. Y eso es a lo que deberíamos detender todos. Dicen que todos los caminos llevan a Roma. Puede ser. Pero de que hay caminos más seguros, sí. Y a lo mejor hay caminos que no llegan a Roma. Eso creo que también es obvio. Por lo tanto, no podemos seguir cualquier camino. Ahora, hay caminos que están ya marcados. Pero si todos llegan a Roma, ¿por qué pelearme? Porque tú vas por aquel y yo voy por este. No sé si se entiende. ¿Por qué voy a empezar a hacer problemas con los demás? Porque van por un camino que no es el camino que yo llevo. O sea, sería absurdo. Y eso es la voluntad del hombre nuevamente queriendo quitar a Dios. O sea, la voluntad del hombre que quiere imponerse. Y quiere decir, mi camino es el mejor. Por eso es que han surgido dentro de la sociedad tantísimas, ¿cómo diría? Vamos a decir caminos para llegar a Dios. Y les hemos puesto nombre. Se han erigido ciertas congregaciones, ciertas espiritualidades diferentes. Y ahora resulta que como que están en discordia. No podemos juntar a uno y a otro porque siempre va a haber choque. ¿Y dónde está el choque? En lo humano. Y cuando hablamos de congregaciones, entonces lo que estamos hablando es de padres o madres fundadoras. Terrible, porque ahora estamos poniendo a Dios, lo estamos triangulando. A Dios lo estamos triangulando. Y lo triangulamos a través de personas. Yo amo a Dios porque yo sigo a Él. Y Él dice que sigue a Dios. No sé si se entiende. Cuando se habla, por ejemplo, de divina voluntad, y se habla en una congregación, el primer choque es porque la ley o las reglas del Padre fundador no me lo permiten. Y uno dice, ¡ah, caray! ¿Que no todos vamos hacia Dios? ¿Que no todos vamos en este camino hacia Dios? ¿Que no debería de haber unidad? ¿Por qué hay división? Por la soberbia del hombre. Porque eso es lo único que nos explica. La soberbia de decir, ¡yo soy el dirigente! ¡Yo soy el que marco el cómo! ¡Yo soy el que digo lo que se debe hacer! Por lo tanto, no estamos siguiendo a Dios. No estamos caminando hacia Dios. Estamos caminando hacia mí. Y quiero dirigirlos hacia mí. O los quiero dirigir hacia quien yo sigo. Pero no hacia Dios. Por eso es que lo que dijimos ayer, como que causa cierto choque. ¿Sí? Sí se entiende, ¿verdad? Ah, es que fulanito, que es el que a mí me dirige, fulanito sigue a su tanito. Y uno dice, bueno, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Yo sigo a Dios. Ah, no, es que ellas o él sí siguen a Dios. ¿Qué me están diciendo? Usted no. Así en pocas palabras. Por lo tanto, el amor a Dios, porque eso es lo que nos debería de guiar, el amor a Dios nunca, nunca lo debemos triangular. Porque si triangulo el amor a Dios, definitivamente Dios no está en mi vida, ni voy a llegar a Dios. Voy a dar un ejemplo nada más. Los franciscanos, por decir algo, podríamos decir los carmelitas o cualquiera, ¿a quién siguen? A San Francisco. San Francisco le tiró a aparecerse a Jesús, a seguir a Jesús. y hasta donde pudo, llegó y llegó a la altura que sea, no importa. Todos los que siguen a San Francisco, ¿le tiran a Dios? O sea, ¿quieren alcanzar a Dios? No, quieren alcanzar a San Francisco. Por lo tanto, se van a quedar más abajo. ¿Se entiende? Es una escalera, pero descendente. Ese es el problema de querer seguir, de querer poner al hombre, al hombre, como punto a seguir. es que en mi grupo fulanito es el que dirige. Perdón, en la divina voluntad no hay dirigentes. Jesús lo dice muy claro, en mi voluntad no hay guías, no hay maestros, no hay dirigentes, no hay nadie. El único soy yo. Yo y el alma. Pero eso es algo que no creemos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, ¿se acuerdan del cencerrómetro? Ese es fabuloso. Estamos acostumbrados a que me digan lo que debo hacer, pero que me lo digan verbalmente, que yo lo pueda oír y que yo lo pueda tener dentro de mí y analizarlo. Y algo que es horrible, discernirlo. Estamos, nos han hecho creer que el discernimiento es lo que me puede conducir por el camino correcto. ¿Sí lo han oído? Y yo les pregunto, ¿qué es el discernimiento? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, en cierta forma, si conocen los cernidores, ¿verdad? ¿Qué es un cernidor? Pedazo de metal, de tela, lo que sea, con hoyitos. va a pasar por esos hoyitos, de acuerdo al tamaño del hoyito que yo le hice. El discernimiento nuestro es hoyitos en nuestra cabeza, pero a mi criterio. Por lo tanto, cada vez que yo voy a discernir algo, lo único que voy a hacer es hacerle caso a mi pensamiento. pensamiento. No voy a llegar a la verdad, porque la verdad no se adapta a los hoyitos de mi pensamiento. O sea, estamos hablando de así en forma muy burda, así muy burda, pero se entiende, ¿no? Las cosas de Dios son total y absolutamente diferentes de lo que nosotros pensamos. y dice Jesús, mis caminos no son sus caminos. ¿Sí? O sea, somos totalmente diferentes. Así que, o te adaptas a lo que yo digo o estamos fuera. El amor, que ese es el punto que nos puede llevar a la divina voluntad, a convertirnos en otro Jesús. Le dice Jesús a Luisa, hija mía, siento tu aliento y recibo consuelo. Y no sólo cuando me estoy junto a ti, tu aliento me da consuelo, sino también cuando los demás hablan de ti y de las cosas dichas por mí para bien suyo. Siento por medio de ellos tu aliento y me complazco y mi consuelo se duplica y digo, también por medio de los demás mi hija me envía su consuelo. Porque si no hubiera estado atenta en escucharme, jamás habría podido hacer el bien a los demás. Por eso es siempre ella que me da este consuelo. Por eso te quiero más y me siento inclinado a venir a conversar contigo. después ha agregado el verdadero amor debe ser solo. Otra vez la palabrita verdadero. Si es verdadero ¿qué quiere decir? Que hay un falso, uno que no es real. El verdadero amor debe ser solo. En cambio cuando está apoyado en algún otro aunque sea santo aunque sea santo aunque sea persona espiritual me da náusea son palabras de Jesús son y en lugar de contento me da amargura y fastidio porque el amor solamente cuando es solo me da completo dominio y puedo hacer lo que quiero del alma. Además el ser solo es de la naturaleza del verdadero amor. En cambio cuando no es solo una cosa se puede hacer pero otra no. Es un dominio restringido que no me da plena libertad y por lo tanto el amor se encuentra a disgusto y restringido aunque sea santo aunque sea espiritual le da náusea ¿por qué? porque Jesús nos tiene tiene un plan para cada uno de nosotros tiene una tipo de santidad distinta para cada uno de nosotros Dios no quiere iguales Dios no quiere muchas Luisas picarretas Dios no quiere muchos San Francisco ni quiere muchos Judas Tadeo ni quiere nada quiere la santidad que él decidió para cada uno de nosotros somos diferentes todos divinos esas palabras de Jesús todos divinos pero todos diferentes igual que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo que veíamos ayer no son iguales son un solo Dios pero son distintos entre ellos o sea el Padre no es Hijo el Hijo no es Espíritu Santo el Espíritu Santo no es no es Padre son totalmente diferentes en sus acciones pero unidos en su divinidad así nos quiere Dios porque la meta la meta es que entre todos formemos esta unidad unidad con Él y la unidad está en una sola divinidad una sola divinidad que actúe en cada uno de nosotros y que lleve a cabo la acción que necesita llevar en cada uno para poder realizar la acción total que quiere la divinidad no sé si eso se entiende Dios quería ser amor lo voy a decir de esta manera Dios quería ser amor pero para ser amor necesitaba tres movimientos dar recibir y comunicar y esos tres movimientos los lleva a cabo a través de tres personas distintas pero esos tres movimientos que parecen distintos es la la se unifican en el solo movimiento de la divinidad que es ser amor se entendió que hubiera pasado si el padre hubiera dicho no mi acción es superior a la tuya hijo y el hijo hubiera dicho no hombre si yo soy el bueno yo soy el que va hacia la divinidad y el espíritu santo hubiera llegado y hubiera dicho no hombre están locos yo soy el mejor que hubiera pasado no habría trinidad no habría dios no habría nada la división las divisiones se originan en las diferentes voluntades si no unificamos si no unificamos voluntades nunca podrá haber una verdadera santidad divina podrá haber santidades humanas que son defectuosas que son incompletas y que tienen muchísimo muchísimo de error pero santidad divina jamás esto que vamos a leer es interesante es cuando Jesús lleva a Luisa hacia el mundo para ver si el mundo lo quiere o no lo quiere ahorita va dice después de haber esperado mucho el bendito Jesús se hacía ver dentro de mi interior diciéndome quieres que vayamos a ver si las criaturas me quieren quieres que vayamos a ver si realmente me desean y entonces Luisa le dice seguro que te querrán siendo tú el ser más amable quien tendrá la osadía de no quererte y él vayamos y después verás lo que harán nos hemos ido y cuando llegamos a un punto donde había mucha gente ha sacado su cabeza de dentro de mi interior y ha dicho aquellas palabras que dijo Pilatos cuando lo mostró al pueblo eche homo y comprendía que aquellas palabras significaban si querían que el Señor reinase como su rey y tuviese el dominio en sus corazones en las mentes y obras y aquellos respondieron quítenlo no lo queremos más bien crucifíquenlo a fin de que sea destruida toda memoria suya que gritamos nosotros esto es una imagen cuando Jesús lleva a Luisa y la pone en esto en este trance la está poniendo ante la humanidad y está haciéndole ver lo que la humanidad hace no es no es un no es una forma de decirlo no es un cuento no es una historia es una realidad Luisa ve lo que todos nosotros estamos haciendo de la misma manera que cuando cuando todo cuando Pilatos dice que hago con este ese crucifíquenlo es nosotros nosotros le estamos diciendo a Pilatos crucifícalo María tuvo que decir crucifícalo ¿por qué? porque era la voluntad del padre y nosotros lo queremos crucificado porque quiero seguir haciendo mi vida porque quiero seguir pecando que pague él por mí ya que dice que me ama tanto que pague por mí yo voy a seguir fornicando voy a seguir robando voy a seguir matando que pague él por mí ¿quién dijo aquí esto? quítenlo no lo queremos más más bien crucifíquenlo a fin de que sea destruida toda memoria suya ¿quién lo dijo? nosotros 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 ¿será cierto? una simple pregunta ¿cuándo fue la última vez que nos confesamos? nada más piénsenlo bueno la última vez que nos confesamos nos tuvimos que confesar porque pecamos y si pecamos ¿por qué pecamos? ¿forzados? ¿no pecamos forzados? ¿no nos llevaron con un rifle así de hora peca? pecamos porque nos gusta pecamos porque me importa un comino Jesús porque yo que soy católico tengo en mi mente a Jesús y a la hora que voy a pecar digo ¿sabes qué Jesús? quédate fuera y si vivo en la divina voluntad yo creo que hasta me atrevería a decir voy a hacer un pecadito divino ven Jesús a pecar en mí como que no se puede ¿verdad? entonces este grito es de nosotros eso es lo que estamos haciendo somos hipócritas hipócritas esa es la palabra o sea suena fuerte suena feo nos duele porque a mí me duele decirme hipócrita pero somos hipócritas no estamos convencidos de Dios no nos interesa Dios y aquí es donde entra aquello que decíamos ayer del resquebrajamiento que hubo en nosotros y de ese ardiz porque fue un ardiz el crear dentro de mí un subconsciente un inconsciente para ocultar lo que yo quiero hacer porque a final de cuentas es lo que yo quiero hacer dice oh cuántas veces se repiten estas escenas entonces el Señor ha dicho a todos eche homo al decir esto sucedió un murmullo una confusión quien decía no lo quiero por rey mío quiero la riqueza otro el placer otro el honor quien las dignidades y quien tantas otras cosas más con horror yo escuchaba estas voces y el Señor me ha dicho has comprendido como nadie me quiere sin embargo esto es nada dirijámonos a la clase religiosa y veamos si me quieren entonces me he encontrado en medio de sacerdotes obispos religiosas consagrados y Jesús con voz sonora ha repetido eche homo y aquellos decían lo queremos pero queremos también nuestra conveniencia otros lo queremos pero junto con el interés responden otros lo queremos pero unido a la estima al honor que hace un religioso sin estima replican otros lo queremos pero unido a alguna satisfacción de criatura como se puede vivir solo y sin que nadie sin que nadie nos satisfaga y algunos llegaban a querer al menos la satisfacción en el sacramento de la confesión pero solo solo casi ninguno lo quería no faltando también que alguno no se ocupara de hecho de Jesucristo entonces todo afligido me ha dicho hija mía retirémonos has visto como ninguno me quiere o a lo más me quieren unido con alguna cosa que a ellos les agrada yo no me contento con esto porque el verdadero reinar es cuando se reina solo ¿algún comentario? ¿nadie? que triste que 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 rechacemos de esa manera a nuestro creador que en lugar de que le demos vida sigamos necios sigamos ciegos que se cumpla en la humanidad lo que dice el evangelio de que tienen ojos si no ven tienen oídos y no escuchan si o sea son lecturas que son muy 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 difíciles de poder asimilar y sobre todo son lecturas muy difíciles de poder integrar en nuestra vida el amor debe ser solo y aquí podríamos entrar en frases que se han dicho como por ejemplo maldito el hombre que confía en el hombre cuando seguimos a alguien por santo que sea estamos traicionando el amor a Dios el santo que bueno que llegó a ser santo merece que el lugar donde está merece que todo lo que sea pero lo que no merece es seguimiento podemos imitarlo en cuanto a su entrega a Dios pero no entregarme yo al santo se entiende todo lo que el hombre ha hecho para ir siguiendo a Dios para irse acercando a Dios lo ha hecho el hombre de acuerdo a sus criterios de acuerdo a sus gustos no a los gustos de Dios y cuando Dios me habla y me dice lo que quiere entonces cuando grito no lo quiero porque yo lo que quiero es mi satisfacción yo lo que quiero es mi honor yo lo que quiero es que me sigan a mí que me reconozcan mi interés ese es el problema entonces por eso Jesús en la divina voluntad es muy tajante todos pensamos que Jesús es buena onda perdón por la forma de decirlo es buena onda perdón Jesús es el ser más intransigente que existe el más intransigente porque es por aquí y si no es por aquí no llegas así que el que no recoge conmigo desparrama el que no está conmigo está afuera el que pone las manos en el arado y voltea para atrás no es digno de esta obra eso no es un hombre bonachón eso es intransigente pero intransigente a lo divino intransigente porque quiere darnos vida yo he venido a este mundo a darles vida y que la tengan en abundancia para quitar la muerte que traen cargando en ustedes eso es lo que no hemos entendido y queremos seguir pensando que nuestra vida es agradable al Señor wow wow porque rezo x cosa ya con eso diosito me tiene como siendo mijito precioso no 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 es hasta donde nos va comunicando y tuvimos la enorme desgracia de estar aquí la enorme desgracia de estar aquí porque aquí ya nos dijo lo que quiere si no hubiéramos entrado no lo sabríamos listo no hay problema pero ahorita ya lo saben y ahora si como dijeran no eso no hasta acá se oyó mande el día de ayer decíamos que nuestra vida nuestra vida está desde siempre somos eternos esa es otra de las cosas que no nos no podemos congeniar somos eternos si somos creados a imagen y semejanza de dios en su hijo jesucristo forzosamente debemos ser trinos si no soy trino no soy a semejanza de él como soy trino porque tengo tres naturalezas en mí debería de tener tres naturalezas en mí que naturalezas tenemos tengo una naturaleza humana vamos a decirlo así humana por donde decir material que es el cuerpo si tengo una naturaleza espiritual creada que es mi alma mi espíritu con las tres potencias o sea inteligencia memoria y voluntad y hasta aquí voy igual que Jesús Jesús tiene una naturaleza humana tiene una naturaleza espiritual creada pero Jesús tiene una naturaleza divina y yo no y yo no esa naturaleza divina es la que se nos fue dada en el principio de la creación del hombre por lo tanto le corresponde al hombre no por como diríamos no por naturaleza sino por don pero es para él ahora el hombre ya esa imagen y semejanza de Dios ya es trino ya tiene una naturaleza divina otorgada para que la use y la la ponga como propia porque tiene derechos se acuerdan de los derechos bueno por lo tanto esa naturaleza divina de donde salió de Dios y esa naturaleza divina es la que tiene la primacía en nosotros porque todo lo demás la naturaleza humana física y la naturaleza espiritual creada son el medio el vehículo para que la naturaleza divina pueda funcionar para que la naturaleza divina pueda llevar a cabo sus acciones pero en la creación fuera de la trinidad la naturaleza divina es palabra necesita una boca para hablar y esa boca nos la dio a nosotros la naturaleza divina necesita pies para caminar el espacio sin pie pero para para este mundo necesita pies los creo en mí la naturaleza divina es latido pero pero aquí necesita un corazón donde latir ¿se entiende? y así de todo lo demás somos el vehículo perfecto perfecto para que la naturaleza divina funcione en la creación para eso fuimos creados y lo enorme de esto es que nos unifica a él y nos da el mérito como si fuéramos divinos y ahora lo podemos gozar como nuestro por lo tanto ¿qué pasa cuando algo que nosotros fabricamos no funciona y no sirve? ¿qué pasa? lo desechamos no sirvió a este otro eso nos estamos arriesgando exactamente a eso nos estamos arriesgando a no servir para el funcionamiento que Dios quería que era unificarnos a él para compartir con nosotros todo lo que él es y ese es el problema estamos llegando a ese punto pero si entiendo eso entiendo que soy eterno entiendo que yo he estado desde toda la eternidad y estaré toda la eternidad con él por lo tanto lo que esta naturaleza divina que me es dada funcione en mí y yo le diga a Dios te amo ese te amo se une al te amo del Padre cuando genera al Hijo o sea eternamente se une al te amo del Hijo cuando corresponde o sea me pongo en el punto de la creación dándole al Padre un te amo en todo lo creado dándole al Padre un te amo en todos ustedes en toda la humanidad en todos los actos de toda la humanidad me pongo en el te amo ese te amo lo pongo en la acción del Espíritu Santo y es un te amo mío que Dios va a recibir por en cada sacramento de la de que nos ha dejado en cada bautismo en cada confirmación en cada eucaristía ese te amo se pone en cada hostia consagrada porque ahí está Jesús y si está Jesús estoy yo porque su voluntad que es la que lo tiene a él me tiene a mí y nos unifica estamos en cada hostia consagrada estamos dándole el amor que la gente que el mundo no le quiere dar y yo pregunto ¿no será esto la verdadera gloria de Dios y no la alabanza humana que le damos? y si lo entiendo y digo que sientas ¿por qué no lo hago? ¿por qué no lo hago? ¿mandé? ¿de Bernal? sí no, por eso la de Bernal si ha visto la piedrita de Bernal ¿no? es la segunda roca más grande del mundo está en Querétaro o sea ese es el problema no decimos que entendemos pero no entendemos les hemos cantado digo les hemos tocado y no han cantado ¿sí? no han bailado no han llorado cosas alegres y no han reído no es de veras tremendo lo que estamos hablando tremendo y este es el punto de tratar de ponerlo todo en un instante porque nos vamos ya se acabó esto pero necesitamos llevarnos una semilla una semilla de que decir señores esto es lo que lo que Dios quiere no es lo que ustedes le quieren dar y como ya lo saben pues ya como dijo aquí nuestra compañera que lo repita en quedito para que le dice dice Luisa mi siempre amable Jesús al venir me ha atraído a él dentro de una luz inmensa y me ha dicho perdón antes nada más dos palabritas de San Pablo Efesios 2 10 dice por cuanto somos hechura suya en la gracia como lo fuimos en la naturaleza creados en Jesucristo para obras buenas preparadas por Dios desde la eternidad para que nos ejercitemos en ellas y merezcamos la gloria eso es lo que San Pablo dice que dijo nadie lo ha entendido porque lo que está diciendo es la eternidad del hombre entonces seguimos ya con nuestra lectura dice pequeña hija de mi querer esta luz inmensa que ves es mi suprema voluntad de la cual nada escapa tú debes saber que al crear el cielo el sol las estrellas etcétera a todo le fijé sus límites su lugar su número no pueden crecer ni decrecer todas las cosas las tengo como en un puño así al crear al hombre al mismo tiempo creé todas las inteligencias y cada uno de los pensamientos todas las palabras las obras los pasos y todo lo demás del hombre desde el primero hasta el último que deberá existir y esto era con natural en mí mucho más que yo mismo debía ser actor y espectador hasta de un pensamiento y si el hombre no lo podía hacer sin mí como no debía yo saberlo y conocer hasta el número yo debía ser actor y espectador hasta del más mínimo pensamiento ahí como que ya estamos poniendo que es Jesús quien debería de actuar a través de nosotros dice así que en mi voluntad nada todo el obrar de la criatura como los peces nadan dentro de un vasto mar pero habiendo creado al hombre no esclavo sino libre porque no era decoroso para mí ni obra digna salida de mis manos si hiciera salir a este hombre atado sin libertad ni podría decir hagámoslo a nuestra imagen y semejanza quería dotarlo con la libertad yo era libre libre también él pues no hay cosa que más torture a una persona que dar un amor forzado además causa desconfianza sospechas temores y casi asco en quien lo recibe ve entonces donde tiene origen cada acto de criatura aún un pensamiento en la santidad de mi voluntad con esta diferencia que si el hombre quiere ese pensamiento palabra etcétera puede hacerlo bien o mal santo o perverso ahora mi voluntad tuvo un dolor al ver en tantos cambiados sus actos de los cuales era actora en actos mortales para mí y para ellos por eso quise que mi voluntad haciéndose doblemente actora de cada acto extendiera sobre todos otro acto divino que debía corresponderme según la santidad de mi voluntad con otros tantos actos divinos pero se necesitaba alguien para hacer esto y he aquí a mi humanidad santa libre también ella que no queriendo otra vida que la sola voluntad divina nadando en este mar inmenso iba duplicando cada pensamiento palabra y obra de criatura y extendía sobre todo un acto de voluntad divina y esto daba satisfacción y glorificaba al Padre divino ¿cuántas veces se ha vivido nuestra vida hasta ahorita? dos la primera en el momento de que nos pensó ahí el verbo vive nuestra vida y se la entrega al Padre pero como no salimos ahora el mismo verbo tiene que volver a vivirla pero aquí en la tierra y ese es el verbo humanado llamado Jesús y él tiene que rehacer todos nuestros actos nuevamente para poder justificarnos y rehacernos para que el Padre nos acepte nuevamente con él van dos veces que ha sido vivida nuestra vida pero prácticamente está desde toda la eternidad porque como es una vida divina no puede ser creada sino es participada compartida por el Padre y es lo que vamos lo que deberíamos de vivir la misma vida del Padre por eso es que Jesús cuando nos invita a la santidad nos pone como modelo la santidad del Padre sean santos como mi Padre celestial es santo el problema es que le hemos quitado el como y le pusimos el por qué ahora decimos sean no recuerdo le quitaron la palabra santidad sean perfectos porque mi Padre es perfecto no las palabras son sean santos como mi Padre es santo pasó lo mismo que con el Padre nuestro el Padre nuestro está pidiendo el reino de la divina voluntad ese es el Padre nuestro que Jesús nos deja hágase tu voluntad como en el cielo así en la tierra y ahora le quitamos eso y ahora le pusimos hágase tu voluntad en el cielo y así en la tierra como en el cielo o sea que se cumpla aquí y allá parece lo mismo a primera golpe parece lo mismo pero dice cosas totalmente diferentes entonces van dos veces que ha sido vivida nuestra vida hasta aquí y luego dice y esto daba satisfacción y glorificaba al Padre divino de modo que él pudo mirar al hombre y abrirle las puertas del cielo dice no estuve contento solamente con esto sino que quise que mi mamá también santa me siguiera en el mar inmenso del querer supremo y junto conmigo duplicara todos los actos humanos poniendo en ellos doble sello después del mío de los actos hechos en mi voluntad sobre todos los actos de las criaturas tres veces ha sido vivida nuestra vida después de mi madre celestial te llamé a ti para hacer que todos los actos humanos tengan el primer sello hecho por mí el segundo por mi mamá y el tercero por una criatura de la estirpe común mi eterno amor no estaría contento si no hubiera elevado a una de la estirpe común la cual debía abrir las puertas a quien se dispusiera a entrar por ellas para vivir en nuestro querer cuarta vez que ha sido vivida nuestra vida pero lo importante es dice mi eterno amor no estaría contento si no hubiera elevado a una de la estirpe común la cual debía abrir las puertas a quien se dispusiera a entrar por ellas para vivir en nuestro querer Luisa abre Luisa inaugura Luisa es donde se funda este reino ya para todos el reino ya existía si María vivió en el reino es la reina del reino Jesús es el mismo reino si pero a nosotros nos estaba vedado a nosotros no nos llegaba este reino esa posibilidad de entrar y es Luisa la que abre las puertas es en Luisa donde se ponen las verdaderas enseñanzas del cómo vivir en la divina voluntad es Luisa la que nos debe demostrar lo que Jesús quiere y nos lo muestra no como cosa de ella sino simplemente ella transcribe lo que Jesús escribió en el interior de ella está transcribiendo la escritura de Jesús en alguna ocasión Luisa se pregunta por qué Jesús no dejó nada escrito cuando vino a este mundo y le dijo no porque me reservé para escribirlo en ti en otra ocasión le dice tú no escribes tú eres la pluma yo soy el que te lleva la mano en otro le dice estos no son tus escritos son mis escritos tú no eres más que la pluma que necesito para que esto se haga realidad necesito creerlo si no lo creo esto es simplemente algo más salido de una persona pero si yo creo que esto es de Jesús si yo realmente digo esto es palabra de él perdón pero entonces estoy comprometido a decir sí o no a rechazar o aceptar a Jesús no sé si se entiende una vez sabido una vez que ya lo conocí perdón pero ya se les puso encima un costal de tamaño y de peso divino ahora no pueden decir que no conocían que no sabían ya lo conocen ya lo saben ahora si ustedes dicen no bueno pues pues no de acuerdo nada más les recuerdo que a la salida del cielo hay el poste ¿se acuerdan del poste? ¿si? hay un poste ahí esperándolos y ahora ya le pusieron picos espero explicarme porque para mí es como complicado en mi mente todavía no lo tengo como ubicado pero yo preguntaría o yo le pregunto a Jesús yo ya te dije que sí estoy aquí y me esfuerzo quizá entre comillas en entender y hacerlo vida ¿cuándo es que él decide hacerlo? porque quiero entender que nosotros podemos decir sí quiero y él hace todo el trabajo posteriormente entonces yo digo señor yo sí quiero y tú conoces mi persona tú conoces mi sentir y yo quizá me pueda engañar a mí mismo pero a ti no te puedo engañar pero ¿cuándo o cómo? o sea ¿en qué momento él decide ayudarnos o no sé si me estoy explicando más en ese ayudar el que de verdad podamos llegar a vivir o hacer alguna algo que nos haga sentir que estamos haciendo ya su voluntad porque bueno a mí se me hace eso sumamente complicado y a la vez creo que eso es muy sencillo pero ¿dónde viene esa sencillez hasta que él ¿y dónde viene esa complicadez? pues sí o sea la complicadez es de mi sentir o del o del querer quizá yo me yo me pregunto es el que que querramos sentir yo no quiero sentir simplemente que ¿dónde está ese ese caer y caer y caer en la misma piedra y decir caray ¿cómo si lo entiendo? ¿cómo si lo quiero? ¿cómo si ya le dije que sí? entonces no sé si me haya explicado y usted me pueda ¿cuándo va a decidir Dios cuando nosotros hayamos decidido? o sea aquí hay dos movimientos vivir en la divina voluntad es lo más sencillo del mundo y al mismo tiempo es lo más complicado entonces se nota que como que no se entiende ¿verdad? bueno ¿por qué es sencillo? porque todo lo tiene que hacer Dios porque la vida divina no la puedo poner yo porque esa vida divina la tiene que poner él y él es el que tiene que estar haciendo todo en mí y es lo más difícil porque para que eso suceda necesito quitarme yo Jesús le dice entra en tu interior y ahí sin ti sin ti palabras curiosas y complicadas entro en mi interior y aquí sin mí y yo digo y entonces ¿en dónde estoy? en la nada en la nada esto suena raro pero en realidad si lo ponemos al nivel de Dios es muy sencillo yo no soy nada porque todo lo que yo tengo me fue dado todo yo no puedo decir que yo yo me hice que yo me creé que yo que yo he hecho algo para hacer lo que soy no he usado lo que me han dado para hacer lo que soy pero lo he usado mal porque me dieron inteligencia para entender a Dios me dieron voluntad para seguir a Dios me dieron memoria para amar a Dios y en vez de hacer eso no me dieron inteligencia para buscar al no Dios me dieron voluntad para seguir al no Dios y me dieron memoria para amar al no Dios porque ahora amo todo menos a Dios ahora busco todo menos a Dios no sé si me si me estoy explicando y ahora pienso en todo menos en Dios y mi inteligencia la uso para negar a Dios porque ahora el inteligente ha llegado a la conclusión de que somos producto de la casualidad ahora el inteligente ha llegado a la conclusión de que su mamá es changa se entiende lo que estoy diciendo si y quieren que nuestra madre sea changa gracias a la inteligencia y ahora somos tan absurdos que nos creemos creadores ese es el pecado de Adán y Eva porque ya estamos llegando a tal grado de conocimiento que estamos queriendo pensar que somos creadores creadores con la inseminación artificial con la manipulación de genes con todo esto estamos llegando a ese punto de que ya somos ya llegamos al punto abominable de hacer cruzas de espermas o óvulos humanos con animales y ya hay embriones de esos se puede y ya hasta donde los hayan dejado seguir no sabemos pero si sabemos que ya existen estamos jugando jugando con algo que es peligrosísimo que es la condenación eterna ahora estamos hablando y todo mundo lo habrá visto películas muy atractivas de inteligencia artificial si inteligencia artificial donde el robot puede llegar a sentir a tener sentimientos a tener conciencia y a querer ser humano y al poco dentro de poco al robot que se pueda que quiera reproducirse aquí estamos jugando a ser creadores sin Dios a decir la creación no existe que estoy diciendo no existe Dios y eso lo decimos los católicos porque los católicos somos los que avalamos esas ideas los católicos somos como decía yo ayer los que le aplaudimos a los homosexuales cada vez que hacen sus manifestaciones los que decimos que tienen el derecho de hacer lo que quieran perdón pero los derechos son de Dios no son de nosotros los derechos son de Dios y si yo no defiendo los derechos de Dios perdón pero estoy entonces no sé que estoy haciendo en este mundo ¿se entiende? eso es lo difícil lo difícil es llegar a renunciar a lo mío y una vez que yo renuncie a lo mío que entienda que soy nada en ese momento Dios lo hará todo lo fácil me toca a mí lo difícil que es hacer una vida divina le toca a él pero lo fácil mío yo lo vuelvo inmenso porque no quiero quitar la piedrecita de mi voluntad ese es el problema ese es el camino de la divina voluntad primero renuncia ya renunciaste ahora voy yo y se lo dice Jesús a Luisa tú dame tu voluntad y el resto yo me encargo pero quitarme mi voluntad él no porque me estaría obligando me estaría me estaría robando y estaría llevándose a un robot no a un ser libre ¿cuándo me voy a dar cuenta? probablemente así cuenta 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 quizá nunca pero sí voy a sentir cuando ya no esté yo en mis obras cuando todas las finalidades de mis obras no me encuentre a mí cuando no encuentre un deseo un gusto una una inclinación mía en lo que estoy haciendo en ese momento estoy casi seguro de que todo es de Dios y listo de ahí en adelante Dios sabrá que tanto me deja conocer o no de lo que estoy haciendo él dice que llegaremos a tocar con la mano el obrar de su voluntad en nosotros ¿qué quiere decir? no sé pero llegaremos a tocar con la mano el obrar de su voluntad en nosotros y la paz en la paz interior cuando cuando estamos en discordia vamos a volver otra vez al punto de ayer cuando estamos en discordia cuando estamos en problemas con algo cuando yo digo con ese no te juntes con aquel tampoco cuando denigro las cosas de Dios cuando denigro las cosas de la iglesia perdón pero ahí estoy yo ahí no está Dios puede parecer ser muy santo la persona pero lo que está haciendo es satánico porque está dividiendo está dividiendo y la división no es de Dios la división es de Satanás creo que creo que es sencillo realmente es sencillo entenderlo verlo lo que no es sencillo es seguirlo porque luego luego viene ese impulso en el interior que me dice no tú eres tú eres y si no viene ese impulso entonces viene otra vez el cencerrómetro que me dice él es pero no me dice él es sino me dice él es hoy en la mañana el padre me decía algo me parecía muy curioso que dice maldito el hombre que apuntando a la luna ve el dedo curiosa para decir me pareció realmente muy curioso oiga doctor este en María Valtorta cuando bueno que yo lo leía decía que si Satanás bueno en aquel entonces era luz bella este le hubiera dicho al señor siento este sopor de soberbia en mi siento eso lo que él sentía verdad dice si él se hubiera acercado lo hubiera sanado le hubiera se hubiera restaurado nuevamente y por qué en el paraíso si sucedió lo que sucedió con Eva y con Adán y el árbol de la vida yo nunca lo había visto así como lo dijo ahorita que estaba injertado Jesús en el árbol de la vida Jesús en la eucaristía nos sana nos libera nos limpia nos purifica etcétera este por qué no permitir esa purificación nuevamente en Adán y Eva todo lo que ha sucedido a través de de la historia porque hubiera sido obligados lo primero aunque Adán se hubiera arrepentido aunque Adán se hubiera arrepentido nunca hubiera podido pagarle a Dios lo que le debía porque lo que le debía era una vida divina y Adán no tiene ya no tenía vida divina como para poder pagar por eso se necesitaba un redentor pero un redentor divino nadie nos podía redimir ningún hombre ni siquiera un ángel porque ninguno tenía vida divina para poder pagar la deuda que tenemos con Dios si se acuerdan del Padre Nuestro el Padre Nuestro decía perdona nuestras deudas no nuestras ofensas eso es un cambio es deudas las deudas son deudas de vida divina y de amor divino por lo tanto se necesitaba un redentor por eso Adán aunque se hubiera arrepentido que se arrepintió pero bueno pero en el momento que hubiera dicho Señor perdona me voy a decir lo siento Manu me pagas todos pensamos en la bondad de Dios que es infinita nadie dice que no la misericordia que es infinita también pero nadie pone el punto infinito en la justicia nadie lo pone y queremos que la bondad y la misericordia de Dios prevalezca sobre la justicia digo terrible error Dios no es un sub y baja si Dios se dejara llevar por la justicia sería un tirano y si Dios se dejara llevar por la bondad y el amor y todo sería un bonachón un maestro barco ¿hay algún maestro aquí? ¿barcos? bueno o sea saben lo que es un maestro barco ¿verdad? no sirve para nada no sirve para nada entonces Dios es un hombre de negocios ¿eh? ah bueno sí digo pero Dios es un hombre de negocios ya lo hemos ya lo hemos dicho muchas veces con Dios no se juega ¿sí? es un Carlos Slim que dinero tras dinero y así es la parábola de los talentos es es exacta ¿no? yo no veo por qué la gente cuando uno le dice que Dios es un hombre de negocios como que dice ay no ¿qué es eso? no ¿cuántos talentos te di? ¿cuánto me devuelves? aquí están tus diez y otros diez y entonces sí siervo bueno fiel pásale atiéndanlo cuando llega el de cinco lo mismo pero cuando llega el de uno ¿qué hace? no lo robó porque le dijo aquí está tu uno y dijo siervo malo y perezoso sáquenlo quítenle lo que tiene y dénselo al que tiene más ese es la ese es el equilibrio de Dios ¿de acuerdo? entonces no sé qué más decir si le queda y si no le queda pues ni modo ¿cuántas veces nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho y las consecuencias las hemos pagado de nuestros pecados de nuestros errores es igual o sea tenemos que pagar así es y muchas veces se paga luego luego ¿sí? ¿hay aquí algún casado? ¿sí saben a lo que me refiero ¿verdad? sí pero ¿qué hice? ¿mandé? ah bueno como ya se puso pesada la plática entonces cinco minutos de descanso ¿no? Gracias.